Muy buenas, Deathpix al aparato, bienvenidos a un vídeo más al canal y hoy, hoy ya por fin, por fin vamos a empezar a contar la historia de Binding of Isaac Es un vídeo que os llevo prometiendo unas cuantas semanas, incluso puede que meses, pero al fin, con la salida de Acerin Plus, es contable, está todo reunido, por fin Obviamente esto es muy subjetivo, Edmund es una persona que nunca ha dado una versión oficial de los hechos, nunca ha confirmado ninguna teoría 100% Y realmente no se sabe, a ciencia cierta, que pensaba Edmund cuando producía el juego, porque obviamente la historia real es todo lo que Edmund quiera decir, que es la historia real, es su juego Pero, sí que vengo yo aquí de alguna manera, obviamente de forma subjetiva, porque es muy difícil de forma objetiva dar la historia de Isaac Cada uno tiene su propia versión de la realidad, igual que Isaac, cosa que hablaremos un poco más adelante Pero eso, vengo a contaros yo la historia en una serie de vídeos divididos, más o menos, porque es muy difícil juntarla toda en un solo vídeo y que no quede totalmente disperso Así que, trataremos por parte la historia Y nada, si os gusta, pues podéis quedaros en el canal, podéis suscribiros y está un tiempo más Esta intro solo la voy a hacer en este vídeo, así que para el resto los tendréis toda una lista de reproducción según vayan saliendo Y eso, si os gusta podéis quedar en el canal Y cuando acabéis el vídeo, si os gusta también podéis compartirlo, dejar un like, comentarlo Y tengo también un par de redes sociales abajo, a las que podéis entrar por si os interesa Y nada más, vamos a comenzar la historia Me pongo serio y le damos Para quien no conozca a Edmund Macmillan, autor principal del juego, quiero que sepáis que es una persona que dota a sus juegos de toda su carga emocional Nos cuenta de manera indirecta parte de su vida, de su historia y de todo lo que siente Es su pequeña visión del mundo y de la realidad De niño, Edmund se crió en una familia extremadamente religiosa Cuyos miembros tenían en gran parte problemas con las drogas y el alcohol Entre sus mayores aficiones estaba dibujar Adoraba dibujar monstruos de todo tipo y eludirse a otras realidades con ellos No es de extrañar que la premisa principal de Binding of Isaac sea la ilusión del mundo Comencemos por el principio Isaac y su madre vivían solos en una casa en lo alto de una colina Eran felices hasta que su madre escuchó una misteriosa voz Que le fue ordenando progresivamente que le quitase los juguetes Lo encerrase Y finalmente le quitase la vida a su hijo Por esto mismo, Isaac corre hacia una trampilla que da un sótano misterioso Y escapa de las garras de su madre para siempre Probablemente habéis escuchado esta historia O al menos su inicio decenas de veces Pero, ¿qué significa? El mundo real de Isaac realmente no tiene mucha importancia durante el transcurso del juego Pero sí que nos interesa su pasado Durante varios finales, podemos observar varias fotos y dibujos Que representan distintas fases de la vida de Isaac En algunas podemos ver a una chica que muchos identifican con la hermana de Isaac, Maggie Esto lo discutiremos más adelante Por ahora, lo que nos interesa es la aparición de otra figura El padre de Isaac Se puede ver en el último final del juego Como las fotos y dibujos pasan de ser algo feliz a algo deprimente Podemos intuir que el padre de Isaac se fue en algún momento de su casa Probablemente motivado por las peleas con la madre A partir de aquí, observamos como su madre comienza a medicarse Para sobrellevar la situación e incluso agrede a su hijo O al menos, esa es la visión que Isaac tiene de todo Pero entonces, ¿de quién es la voz que habló a mamá? Mucha gente en internet sugiere que el padre de Isaac murió Y se convirtió en un alma atormentada Que luego conoceremos como The Lost O el perdido durante el juego Yo tengo una opinión distinta Toda esta situación, las voces que Isaac cree que su madre oye No son otra cosa que el pobre chico Intentando buscar razón al por qué su madre se comporta De la manera que se comporta No entiende los motivos y razonamiento de los adultos Y como un chico criado en la fe, se acoge a ella para pensar que Dios habla a su madre No solo eso Desde que su padre se fue, Isaac se culpa a sí mismo de todo Cree que el hecho de que su madre lo golpee es porque se lo merece El hecho de que el mismo Dios esté pidiéndole castigo Es una forma más de reafirmar su culpa Es por ello que decide esconderse en un cofre Hasta que todo haya pasado O para poder evadirse de la realidad durante un tiempo Sin saber, tristemente, que eso va a acabar matándolo Jamás entra en una trampilla misteriosa en su habitación No tiene ningún sentido que no la hubiera visto antes Él abre el cofre, lleno de fotos antiguas y dibujos que lo atormentan Y se encierra adentro sin más Si nadie lo encuentra por un tiempo, Isaac está condenado a la muerte A partir de aquí en su mente se encuentra con centenares de monstruos distintos Todos frutos de su imaginación Dibujos que hacía para huir de su realidad Y que las lágrimas, deslizándose por su rostro hasta caer en el papel Borraban por completo Por eso mismo, nuestros personajes pelean con lágrimas Por el recuerdo de sus monstruos Siendo eliminados a causa de la terrible tristeza que le asolaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!